La lentejuela. Ayer estaba esto lleno, arriba lleno, lleno, todo lleno y vinieron los, ¿cómo se llama? Todos los profesores que estaban como en San, vinieron a hacer presencia también, ¿sabes? Todos, 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 todos. Gracias. 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 Muy buenos días, estimados papás, mamás y apoderados presentes. Junto con saludarlos y agradecer su presencia el día de hoy, solicitamos tomar asiento y escuchar atentamente las siguientes indicaciones. La salida de los estudiantes será una vez terminado todo el acto, por lo cual sus hijos e hijas no podrán salir ni ser retirados antes de que este acto finalice. Les rogamos no interferir con cámaras o celulares durante la participación de los estudiantes. Ahora, para dar inicio a esta celebración, por favor, apaguen o pongan en silencio sus celulares. Gracias. 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 Para dar inicio a nuestra celebración los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Gracias. 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 Les recibamos con un fuerte aplauso a los profesores y profesoras de nuestro colegio con este hermoso país mexicano. Gracias. 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 Más fuerte el aplauso para este maravilloso baile presentado por los y las docentes de nuestro colegios de nuestro colegio. Comenzamos con nuestro viaje folclórico y nos dirigimos a la zona central de Chile. Recibimos al primero medio A quienes nos deleitarán con una cueca polca y mazamorra. En Chile se baila la cueca, aproximadamente desde 1824, aunque por aquellos años su nombre era simplemente la chilena, muy parecida a la zamacueca peruana. Con los años y junto con el afianzamiento de Chile como república, se fue popularizando cada vez más. El 18 de septiembre de 1979 se estableció que la cueca sea la danza nacional de Chile. La polca chilena es un baile de salón de la zona central llegando a Chile luego de la conquista, a Chile, teniendo influencias de varios países de Europa Central. Es un baile de fiesta muy alegre en el cual el varón intenta conquistar a su pareja. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de primero medio A que nos presentan una cueca y la polca. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para nuestro estudiante, primero A, primero medio A. La masa morra, inspirada en las tardes agrícolas y el trabajo del campo, se ejecuta en pareja y destacada por sus movimientos pausados y armónicos que reflejan a dos gavilanes rodeando una paloma. Un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de primero medio A, que nos presentan la masa morra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Continuando nuestro recorrido a través de bailes y tradiciones, nos trasladamos al norte de Brasil, zona que destaca en sus danzas de origen indígenas y africanos, vestimentas coloridas y música de fiestas tradicionales. A continuación, nuestros niños y niñas de segundo medio B nos presentan un carimbó, una danza circular de origen indígena, típico de la costa del estado de Pará en Brasil. Carimbó fue presentado principalmente en una forma monótona como la mayoría de las danzas indígenas. El carimbó como forma de vida une una serie de movimientos artísticos como la música, danza y letras que se mezclan en sus orígenes multiétnicos, descendientes del proceso de mestizaje que ocurrió en esta región perteneciente a la Amazonía brasileña, conocida como Pará. Recibamos con un fuerte aplauso a los y las estudiantes de segundo medio B que nos presentan un carimbó. ¡Gracias! 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 Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes del segundo medio A, que nos presentan una cumbia colombiana! ¡Gracias! 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 Un tremendo aplauso para despedir a los y las estudiantes de Segundo Medio A que nos presentaron este hermoso baile. Retomamos nuestro viaje y volvemos a Chile. Nos dirigimos a la zona norte donde los estudiantes del Primero Medio C nos presentan La Diablada. La Diablada de Chile proviene de la Diablada Boliviana, baile grupal que llega a Chile en 1952. Es una danza religiosa, católica y de raíz prehispánica, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos cristianos. Es uno de los bailes más representativos del norte grande chileno y se identifica particularmente con la fiesta de la tirana bailando en honor a la Virgen del Carmen. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes del Primero Medio C que nos presentan La Diablada. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Un tremendo aplauso para despedir a nuestros estudiantes de primero medio B que nos presentaron estos hermosos bailes. Gracias. 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 Para terminar nuestro recorrido, regresamos al altiplano boliviano para apreciar sus bellas danzas y tradiciones. En esta oportunidad, los y las estudiantes de segundo medio C nos traen un sambo caporal, un estilo de baile que se instaló fuertemente en los ceremoniales de las regiones de Tarapacá y Aricaparinacota en las décadas del siglo XX. Gracias. Ya en 1983, la presencia del sambo caporal había llegado hasta la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana, como expresión de la influencia que el Carnaval de Oruro ha ejercido sobre toda la región norte de nuestro país. Los sambos caporales se practican en la zona norte y centro del país, siendo la zona norte la mayor zona geográfica de expresión de esta danza. Dentro de las festividades que se presentan son principalmente las de carácter religiosas, como la celebración de la Virgen del Carmen en la fiesta de la Tirana en el mes de julio y en el carnaval andino con la fuerza del sol, que se desarrolla cada año en el mes de febrero. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de segundo medio C que nos presentan un sambo caporal. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los jóvenes de Segundo Medio C que nos presentaron esta hermosa danza nortina! Bien. Antes de finalizar esta hermosa celebración, los estudiantes del taller folclórico, quienes con mucho entusiasmo y cariño han preparado un hermoso baile religioso y acompañarán la salida de Nuestra Virgen. La Diablada es otra danza de cofadías que se practica en Chile, en particular en la región de Tarapacá. Esta danza es una especie de baile que se caracteriza por la presencia de personajes disfrazados de diablos que representan la lucha entre el bien y el mal. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes del taller de folclor que nos presentan La Diablada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.